Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo, hoy es martes 30 de mayo de 2023. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Por falta de consulta previa a personas con discapacidad, el Pleno de la Corte invalidó disposición de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán. No habrá confianza en las instituciones si su actuar no se traduce en beneficios sociales, asegura la ministra presidenta Norma Lucía Piña. La constitucionalización de los derechos de la infancia ha llevado a incorporar a la Constitución la prohibición del maltrato, aseguran especialistas. Damos inicio con el reporte de lo que aconteció esta tarde en la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya tiene preparado mi compañero Mario López Peña desde el edificio sede en Pino Suárez II. Adelante, Mario, por favor. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Buenas tardes a las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de diversas normas, tanto de Yucatán como de Morelos, en ambos casos, porque no se realizaron las consultas previas correspondientes a personas con discapacidad, así como a comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos. Esto al resolver tres acciones de inconstitucionalidad. En el primer caso fue a un artículo de la Ley del Notariado de Yucatán que establecía la obligación de las personas notarias públicas para proporcionar apoyos e instrumentos como el sistema braille, lectura fácil, intérpretes, entre otros. En el segundo caso, invalidó disposiciones de las leyes de trabajadores al servicio del Estado y municipios de Yucatán, así como de la Ley para la Protección de Derechos de las Personas con Discapacidad. Estos fueron algunos de los argumentos. La norma es susceptible de afectar a las personas con discapacidad, pues dispone toda esta serie de acciones y de instrumentos que deben tomar en cuenta los notarios públicos y su personal para atender a este sector de la población al momento de realizar los actos notariales. y podrían parecer medidas razonables, sensibles, pero se tiene que consultar a los destinatarios. Tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo de Yucatán consideraron que las modificaciones beneficiaban a las personas con discapacidad y que debido a la pandemia no era viable realizar la consulta. Te comento, Laura, en el tercer asunto, en la tercera acción de inconstitucionalidad, el Pleno declaró la inconstitucionalidad de reformas a las leyes de videovigilancia del Sistema de Seguridad Pública, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable y del Código Penal, todas de Morelos, en este caso por la falta de consulta previa a comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, así como por vicios en el proceso legislativo. Esto fue lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión de este martes. Te agradezco mucho tu reporte, Mario. Muchas gracias. Y bueno, en el marco del inicio de las actividades para conmemorar los 25 años del Instituto Federal de Defensoría Pública, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández subrayó el apoyo del Consejo de la Judicatura Federal a defensoras y defensores públicos federales para contribuir a enfrentar las desigualdades en el acceso a la justicia en México. Asimismo, llamó a distinguir entre la legitimación que necesitan las instituciones frente a su uso para obtener aprobación social. No debemos confundir legitimación con popularidad, eso nunca ha estado ni debe estar en nuestra misión axiológica, en nuestros valores institucionales. No habrá confianza, aceptación ni credibilidad ciudadana si el actuar de la institución pública no se traduce en acciones concretas que redunden en un beneficio social. Y la primera sala de la Corte determinó que el artículo 44, fracción segunda del Código Federal de Procedimientos Penales, abrogado, que preveía que el Ministerio Público en la averiguación previa y los tribunales podrían emplear la multa como medida de apremio, no viola los derechos al debido proceso y de audiencia. Estableció que dicha medida de apremio se imponía cuando un sujeto o autoridad no cumplía con un requerimiento de una autoridad jurisdiccional y no viola los mencionados derechos, pues para su emisión será necesario que se cumpla con una serie de requisitos, tales como ser emitida por una autoridad competente y estar debidamente fundada y motivada. Además, debía establecer claramente el acto que se requiere y al sujeto obligado, fijar un término prudente para su cumplimiento y contener un apercibimiento de que en caso de desobediencia se estableciera una multa conforme a los parámetros que fija la ley. Por su parte, la Segunda Sala de la Corte estableció como criterio que la expresión médicos homeópatas comprende a quienes recibieron formación en dicha disciplina, por lo que los licenciados en homeopatía sí se encuentran habilitados para prescribir medicamentos de esa naturaleza. El anterior criterio se desprende de una interpretación conforme del artículo 28 bis numeral 2 de la Ley General de Salud y parte del principio de seguridad jurídica y del reconocimiento del sistema jurídico de la homeopatía como parte de nuestro sistema de salud. En dicho artículo, la palabra médico hace reconocimiento de la homeopatía como un ámbito medicinal complementario que se rige por sus propias reglas y cuya existencia permite que las personas acudan a aquel sistema de salud que les parece más pertinente. En los casos de la homeopatía, los especialistas en la materia solo pueden prescribir medicamentos de su especialidad. La constitucionalización de los derechos de la niñez en los países de la región ha llevado a la prohibición del maltrato físico, por ejemplo, y a la necesidad de crear sistemas penales específicos para adolescentes. Sin embargo, también pone en tensión el concepto de autonomía. En la presentación del libro, La constitucionalización de los derechos de la niñez y la adolescencia, académicos mencionaron los retos para la protección de derechos en el ámbito tecnológico a partir del principio de la autonomía progresiva. En el mundo digital hay cosas que afectan a la salud de los niños y yo creo que un momento dado esto va a llegar y vamos a tener que pensar si todo este derecho constitucional nos obliga a protegerlos más o no. No lo sé. Las leyes de México y Latinoamérica están comenzando a incluir los derechos de niñas, niños y adolescentes como parte de sus garantías fundamentales. Luego de una ausencia estructural, consideraron especialistas durante una conferencia internacional la constitucionalización de los derechos de la niñez y la adolescencia organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Destacan que es de suma importancia analizar los desafíos jurisprudenciales para este sector de la población como su autonomía progresiva y sus derechos civiles. Cuando la Suprema Corte dice, no, hay adolescentes que no se pueden casar, no pueden encontrar matrimonio, ¿no? Porque hay injustificaciones para restringir esa autonomía, ¿no? Bueno, ¿cuál es la doctrina sobre el paternalismo justificado que vamos a construir, que sea coherente, que sea suficientemente liberal? Dos de la tarde con seis minutos. Vamos a una pausa y continuamos con más. Al regresar, el Poder Judicial Federal brinda acceso a la justicia a todas las personas, independientemente de su condición social. Cerca de 50 mil servidores públicos que elaboran en órganos jurisdiccionales y áreas administrativas y más de 700 mil juezas, jueces, magistradas y magistrados federales conforman el Consejo de la Judicatura Federal, cuyo objetivo es impartir justicia, vigilar la honestidad de sus integrantes, administrar los recursos que les son otorgados y llevar la justicia a grupos vulnerables, entre otras actividades. Para transparentar su labor y rendir cuentas a la sociedad, fue presentado el video hashtag Somos CJF. Somos los que administramos juzgados y tribunales para que jueces y magistrados federales se enfoquen únicamente a su labor, impartir justicia. Las y los magistrados de la Sala Especializada del Tribunal Electoral se reunieron con consejeras y consejeros del INE que integran la Comisión de Quejas y Denuncias. Tras una reunión de trabajo, acordaron estrategias para agilizar las labores institucionales con miras al proceso electoral federal de 2024, que será uno de los más grandes en la historia democrática del país. Destacaron que ante la posible comisión de un delito electoral, la Comisión de Quejas sustancia el procedimiento especial sancionador y en su caso emite medidas cautelares, mientras que la Sala Especializada resuelve el fondo del asunto y por su parte la Sala Superior del Tribunal Electoral revisa la negativa u otorgamiento de las medidas cautelares y la resolución de la Sala Especializada. El sistema electoral mexicano se beneficia de las nuevas tecnologías como las que permite el curso de las criptomonedas para brindar mayor seguridad a los procesos electorales, señalaron especialistas durante el diálogo Impacto de las Criptomonedas en Procesos Democráticos organizado por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral. señalan que antes de que estas nuevas monedas se utilicen para financiar campañas o procesos electorales, deben estar reguladas, pues no solo se enfrentan a una incertidumbre regulatoria, sino también a problemas de estabilidad y preocupaciones de seguridad. Nosotros utilizamos, por ejemplo, tecnología blockchain en el voto por internet desde el extranjero para las y los mexicanos, pero es una tecnología que empieza a utilizarse apenas en el mundo electoral y como tal tenemos grandes desafíos. Con el fin de garantizar una mayor efectividad en la operación del nuevo sistema de justicia laboral, el Poder Judicial de Guerrero realizó el seguimiento y evaluación de las áreas relacionadas con la impartición de justicia en este rubro. En Jalisco se recibió la primera apelación en línea a través del nuevo sistema de justicia digital, un esfuerzo del Poder Judicial del Estado para avanzar en la justicia en línea y con ello mejorar la atención a los justiciables. El Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en Jutepec, Morelos, añadió a su competencia la materia familiar, por lo que fue renombrado como Juzgado Mixto en Materia Civil y Familiar de Primera Instancia. El Poder Judicial de Campeche participó en la mesa de trabajo para la implementación de la política de persecución penal de la Fiscalía Estatal, con el fin de contribuir en su diseño y en la detección de delitos de alto impacto. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y el canal del Poder Judicial de la Federación cumple 17 años, aniversario que coincide con la renovación de su pantalla, con estrenos tanto en sus espacios informativos como en barra de opinión, así como nuevas producciones de carácter social y cultural. Este proyecto de comunicación surgió en 2006 con la idea de transparentar las deliberaciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las actividades más importantes del Poder Judicial de la Federación. En cuanto a los espacios informativos, se cuenta con el corte informativo de las 14 horas, el avance informativo a las 19.30 y el noticiario nocturno a las 20.30 horas. En cuanto a la programación social y cultural, del 5 al 11 de junio, se difundirá la tercera muestra de cine en defensa del territorio y el agua. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado urgente a los Estados miembros a implementar estrategias de protección para las personas en situación de calle. Mostraron su preocupación por la falta de datos sobre cuántas personas se encuentran en esta condición, toda vez que, según datos de la Cepal, durante la pandemia aumentaron los índices de pobreza extrema en la región, lo que se ha reflejado, entre otros, en el incremento de cerca de 5 millones de personas en esta situación, con lo que la población en pobreza asciende al 32.1%, el equivalente a 201 millones, y en pobreza extrema se encuentra el 13.8%, alrededor de 86 millones de personas. Las comunidades indígenas son las más vulnerables a padecer hambre debido a los efectos del cambio climático, advirtió el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Señalaron que las inundaciones y sequías llegan a representar el 90% de los desastres naturales en el mundo, lo que tiene un impacto directo en crisis alimentarias y de nutrición. Advirtieron que el riesgo de hambre y malnutrición podría incrementarse hasta un 20% en el 2050, en regiones como América Latina, Asia y África. Disminuir el hambre en la población por el cambio climático como objetivo de la Agenda 2030 requiere de esfuerzos para mejorar la capacidad de las personas para prepararse, responder y recuperarse. Así concluimos esta emisión. Lo invito a mantenerse en la señal del Canal del Poder Judicial de la Federación. No se pierda a las 19.30 horas nuestro avance informativo y a las 20.30 horas el noticiario nocturno. Soy Laura Murillo. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!